Hola, hola mi gente linda. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de sol. Hoy en este video preparé esta rica y deliciosa sopa de coditos con carne y verduras. Que esta receta me la han estado pidiendo muchísimo y tips para que le quede la sopa deliciosa. Y si es la primera vez que están aquí, los invito a que se suscriban. Es completamente gratis. Y no se olviden darle me gusta, apretar la campanita. Y aquí abajito en la cajita del video están todos, están los ingredientes y de cómo prepararlo. Paso a paso. Para no quitarle más tiempo, vámonos con los ingredientes. Vamos a preparar esta rica y deliciosa sopa de pasta, sopa de coditos con verduras y carne de res. Aquí tengo lo de 225 gramos de codito. Que viene siendo como lo de una taza y media. Tengo 400 gramos de carne molida de res, que es 20% grasa. 6 jitomates bien maduros. Aquí tengo 2 dientes de ajo. 1 cuarto de cucharadita de orégano. Media cucharadita de cilantro en polvo. Y media cucharadita de pimienta. Pimienta molida. Media cebolla. Una zanahoria. Una calabacita. Y medio pimiento. Medio pimiento. Un chayote. Media cucharadita de comino. Comino entero. El orégano y el comino le da un sabor delicioso a esta sopa. Prepárenla y verán que les va a encantar. Aquí tengo el chayote ya cortado, que lo pelé y lo corté en pedazos pequeños. La zanahoria también ya pelada y cortada en pedacitos pequeños. El pimiento. Le retire las semillas y ya he cortado en pedacitos. Aquí tenemos también la calabaza. Aquí tenemos la media cebolla picada. Aquí en el vaso de la licuadora vamos a moler el jitomate. Los seis jitomates ya lavados y cortados en pedazos. Agregamos el comino. Y licuamos. Y ya tenemos aquí el jitomate ya molido. Reservamos. Vamos a calentar aquí en esta olla un poco de aceite donde vamos a freír la pasta. Agregamos la pasta. Dejamos allá que se dore un poco. ¿Sabes que la sopa de pasta quedó doradita? Miren, así. La vamos a retirar aquí del aceite del fuego. La sopa, la pasta así doradita le da un sabor muy rica a la sopa. Queda su sopa deliciosa cuando dora uno la pasta. Y reservamos. Y aquí mismo donde freímos la pasta, vamos a freír la carne. Dejamos aquí a que se fría la carne. Y una vez aquí que ya se paró la carne. Vamos a agregar la cebolla. La media cebolla picada. Dejamos también la zanahoria. Dejamos a que se fría un rato. Y ocho minutos de freír aquí la cebolla con las verduras. Agregamos los dos dientes de ajo. Prensado. Y también agregamos la pimienta molida. El cilantro en polvo. Y el orégano. Que el orégano lo aplaste aquí con los dedos. Vamos a agregar ahora sí la salsa. Vamos a dejar aquí a que hierva un ratito. Y una vez que empezó a hervir. Aquí revolvemos. Le vamos a agregar litro y medio de agua. Y ahora sí agregamos la pasta. La pasta que doramos. Agregamos el chayote. Y sazonamos con un poco de sal. Aquí agregamos lo de un poquito menos de una cucharadita. Es la sal rosa. La sal pink. La Himalaya. Pueden agregar la sal regular. Yo le estoy poniendo esta sal que me gusta. Que le da un sabor rico también a la comida. Tapamos. Y dejamos ahí cocinar a fuego medio. Y quince minutos de estarse aquí cocinándose la sopa. La pasta con las verduras. Vamos a agregar la calabacita. Ya por último. Y el cilantro picado. Viene siendo como lo de cuatro cucharadas soperas. Y ahora sí vamos a dejar en la masa que se cozan las calabacitas. Y diez minutos de agregar la calabacita. Ya nuestra sopa está lista. Miren que delicia. Y antes de apagar el fuego. Le voy a agregar este. Lo de dos chiles chipotle. Esto lo servimos al gusto. A cada quien a la hora de servirlo. Le estoy agregando solamente dos. Para que no nos pique tanto. Apagamos el fuego. Y listo para servirlo. Como queda nuestra rica y deliciosa sopa. La sopa de coditos con verduras y carne. Riquísima. Díganme si la han preparado así. Y si les ha gustado. O como la preparan. Es rica y fácil de prepararla. Y muy, muy, este... Deliciosa. Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Por su apoyo. Por seguirme. Y por ver mis videos. Nos vemos aquí en la próxima receta. Cuídense mucho y bendiciones. Hasta luego. Adiós.